Vuelve a vivir la Nouvelle Vague como nunca antes ¡Al final de la escapada en 3D! El remasterizado blanco y negro, con un 40% más de sentimiento ¡Dale! Banda sonora totalmente nueva creada por Pitbull ¡Al final de la escapada en 3D! Y los mejores cines e imax ¡Yo no soy tonto!